Ministra, no sé si su respuesta va a ser más o menos intensa. Lo que sí que le exijo es que la haga con la debida educación y respeto. La misma educación que usted tendría que tener para hablar de la Feria de Abril. Educación y respeto debido, el que se merece una tradición que tiene casi 200 años de antigüedad. Señoría, mentir es pecado. Y sí, normalmente le digo que usted y su grupo de extrema derecha tiene un problema con la Constitución española. Sus propuestas programáticas están fuera de la voluntad constituyente.